La juez segunda de ejecución de penas de Baitupar, Mayra Barraza Magri, decidió dejar en libertad condicional al excongresista Cesarencia Álvaro Araujo Castro por cumplir las tres quintas partes de la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado. En una decisión del 28 de enero pasado, la funcionaria judicial tuvo en cuenta el tiempo que permaneció recluido en la cárcel el excongresista, el tiempo de estudio, el trabajo realizado y su buen comportamiento dentro de los penales. Además, se incluyó un concepto favorable del impet. Araujo Castro tuvo que pagar una caución para dejar el penal a mediados de la semana pasada, pero la información solo trascendió a los medios este martes en horas de la mañana. En su condición, tendrá restricciones para salir del país y deberá comparecer ante los estrados judiciales cuando sea requerido. Además, deberá observar buena conducta. Álvaro Araujo Castro, quien fue representante a la Cámara y posteriormente senador de la República, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010 a 112 meses de prisión en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y determinador de constreñimiento al sufragante por sus vínculos con el jefe paramilitar, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarinta, quien se desmovilizó y fue extraditado a Estados Unidos. Según la justicia colombiana, los paramilitares cometieron innumerables masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado de campesinos y expropiación violenta de la tierra en varias regiones del país. Araujo Castro se encontraba detenido este febrero de 2007, primero en la Picota de Bogotá y luego en la cárcel de Valladupar, hasta donde fue trasladado a raíz de su afectación en su salud. Según informaciones de amigos cercanos, Álvaro Araujo Castro está dedicado a atender sus negocios particulares y asuntos familiares. Hasta ahora, ni él ni ningún familiar suyo se han pronunciado sobre la obtención de su libertad condicional.